Por segundo año consecutivo, la Organización Mundial IESEC invita a jóvenes a nivel nacional a formar parte del Youth Fest 2023. Y a la par, durante el año también hacemos iniciativas o mejor conocidas como proyectos sociales, donde buscamos impactar problemáticas de Panamá, en donde nosotros representamos, tanto buscamos una comunidad de impacto, buscamos lo que es la pertenencia de ser jóvenes panameños, que todavía existen esos jóvenes que quieren dar para que su país sea mejor y dar ese granito de arena. Y a la par, también buscamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo joven a través de nuestras iniciativas. Nosotros tenemos tres pilares para poder trabajar, que son desarrollo, impacto y liderazgo en Panamá. Hoy en día vemos la necesidad de poder brindar estas tres temáticas para que los jóvenes se puedan desarrollar y aprender sobre cómo pueden impactar a Panamá. Un festival que capacita a los futuros líderes de Panamá a través del arte, la música y diversos talleres que cumplen con los objetivos de desarrollo sostenible. Justamente ahorita mismo tenemos dos convocatorias abiertas en las cuales los invitamos a participar. La número uno, que es la de Youth Art, que es un espacio que busca impulsar el talento de los panameños, ya que pueden mostrar su arte, ya sea que son pintores o que bailan o que cantan, diferentes cosas, pueden mostrar esto en el festival y también si hay jóvenes de 18 años en adelante que están interesados en formar parte como del equipo, del staff, de ayudarnos con la parte logística del festival, también estamos recibiendo voluntarios, van a poder ayudarnos con arreglar todos los días del festival y también pueden cubrir sus horas de labor social y lo más cool que es poder vivir la experiencia. Una iniciativa que reúne más de 3.000 personas para que sean la voz de la juventud panameña. Dentro de este festival van a poder contar con distintos espacios como conferencias, debates, arte, música y un mega concierto con artistas renombrados de aquí de Panamá. De hecho ya pueden encontrar un poco más de información dentro de lo que es la página de Panatikets, donde pueden encontrar boletos sobre lo que es tanto el Yusers como lo que es el concierto final. La actividad se llevará a cabo este 16 y 17 de junio en el Centro de Convenciones Ateneo, Ciudad del Saber. Sidney Aispurúa, Telemetro Reporta.